Bueno, pesca express, taruchas, vamos a señulear, a darle con algunos señuelos y a darle con carnada por si no pasa nada. Tengo una hora, ya ve mi mujer hasta el campo, la tengo que ir a buscar, y en este ratito vamos a ver qué pasa. Atento, atento que ahí picó, pequeño toquecito, me parece que a la carnada no le gustó, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Toda la tarde esperando ese pique, lo agarró y ahí quedó cortado, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Un minutito, no te lo puedo creer, por favor, dale, dale otro poquito más, dale, 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 un arranque, y ahí quedó. Toda la salida para este pique, toda. Bueno, muchachos, lo perdimos. Pero le tengo fe que vuelva, porque se quedó caliente, se quedó caliente. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Yo le tengo fe que esté todavía ahí dando vueltas. Estuve tirando con el señuelo, con la ranita, con gomas, con un crumbike, nada de pique en superficie. No pude tentar a ninguna, están muy al fondo, por lo visto, y hay un poquito de viento. Entonces se complica para la pesca con señuelo. Pero ahí está otra vez. Está otra vez. Está otra vez. Mirá, 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 mirá. Qué mal, qué mal, qué mal la pasé. Qué mal, qué mal, por Dios. A ver, hay que seguir esperando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. En esta que tengo acá, ahora sí. Mirá. Se me va. Mirá. Se fue. Qué pedazo. No, 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 no. Ah, bueno, 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 bueno. Se me fue otra vez. Bueno. Yo creí que no me iba a pasar, porque lo había visto el mago, como se le habían escapado dos o tres taruchas. Yo dije, no, lo que hay que hacer es esperar un poquito más, clavarlas, porque están ariscas. ¿Qué me pasó? Lo mismo, o peor. Mandíbula de platino tienen las taruchas acá, así que desafío, próxima pesca. La próxima vez vamos a venir los dos, los dos. Vamos a venir bien muñidos. Buena carnada, preciso, porque vine con un carnada que no le dio mucha bola. La encarné con pejarrey, y estuve tirándole con señuelos, pero no tuve suerte. Así que, bueno, un video cortito de una salida, este, express. Así que les dejo un abrazo grande, uy, casi piso una bosta, y nos vemos pronto. Chau. ¡Suscríbete al canal!